¡Qué rico! Dándole vida a la vida, presenta. Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. El gobernador Carlos Joaquín inauguró hoy el canal pluvial mayor de la avenida Erick Paolo Martínez y la sectorización, sustitución de tuberías y micromedición del sector insurgente norte de Chetumal, dos obras importantes para evitar inundaciones, mejorar la calidad de vida y el servicio de agua potable en los hogares chetumaleños. Carlos Joaquín expresó que las obras son parte fundamental para recuperar el esplendor de Chetumal, mejorar la calidad de vida de las familias y al mismo tiempo permitir la atracción de inversión que genere más empleos y mejores niveles económicos para la gente. En obras se invirtieron más de 234 millones de pesos a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en beneficio directo de más de 26 mil habitantes de la capital del estado de Quintana Roo. De acuerdo con la capa que dirige Gerardo Mora Vallejo, el canal pluvial mayor de la avenida Erick Paolo Martínez beneficia la zona norte de la ciudad de Chetumal, donde se registraban inundaciones de hasta un metro por encima del pavimento, afectando el patrimonio de miles de familias. Ahora se minimizará y conducirá el mayor flujo de agua pluvial, evitando inundaciones en zonas de la avenida Erick Paolo Martínez, la avenida Centenario, el Zoológico, Bachilleres 2 y colonias circunvecinas alrededor de la Plaza Soriana como Solidaridad, Proterritorio y del Bosque. Dicha obra, que corresponde a una cuarta y última etapa de inversión, abarcó más de 10 kilómetros de colectores, con más de mil cajones de concreto y más de 30 bocas de tormenta. Y en el Comunicado Técnico Diario Concorta a las 13 horas del 18 de enero se tienen 16 mil 37 casos negativos, 400 casos en estudio y 17 mil 142 casos positivos, con 13 mil 933 recuperados y 2 mil 140 defunciones, con 812 en aislamiento social y 257 hospitalizados, con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.19% y en la zona sur del 0.23% y en el municipio de Benito Juárez. Más de 30 adultos mayores y personas con discapacidad se aglomeraron afuera de las oficinas de la Secretaría del Bienestar para recibir o solicitar ayuda económica por parte de esta institución, pese a que son personas susceptibles al contagio de COVID-19. Claudia Rodríguez, personal operativo, explicó que esto corresponde al pago de estímulos a personas de la tercera edad y con discapacidad, a quienes se trató de atender mediante citas establecidas. Sin embargo, los usuarios prefirieron hacer fila, ya que algunos necesitaban realizar renovaciones o solicitudes para ingresar a este padrón de ayuda bimistral. La trabajadora de la dependencia indicó que el 18 de enero fue el primer día de entrega de estímulos a personas adultas mayores y con discapacidad, quienes estarán recibiendo su dinero durante los próximos 15 días. Asimismo, enfatizó que se busca que los beneficiarios acuden a realizar sus trámites mediante citas para evitar aglomeraciones, sobre todo de este sector de la población, que es el más vulnerable a contagiarse de COVID-19. Ante el impulso consciente y responsable del turismo en el sur y sureste de México, Mara Lezama, presidente municipal de Benito Juárez y Francisco Javier López, director general de turismo, dieron el banderazo de salida a la ruta de Turibus Centro Cancún. Como parte del reinicio de actividades del icónico autobús, las autoridades de gobierno y aliados del sector privado ratificaron la certificación Protocolus frente al COVID-19, otorgada por AENOR, donde Turibus demuestra el gran compromiso ante sus colaboradores, usuarios y comunidades en el estado de Quintana Roo. Con el objetivo de unir esfuerzos para transitar con éxito hacia la nueva normalidad, Mara Lezama precisó que uno de los elementos clave para impulsar el turismo en el interior del país de manera consciente y responsable es cuidando la salud de los turistas y habitantes, potencializando los diversos atractivos turísticos, la grandeza cultural y natural del estado. Por su parte, Julio García, gerente general de la región Caribe Mobility ADO, precisó que ahora más que nunca trabajamos de manera coordinada con el gobierno del estado y municipal, así como el sector privado y aliados, para restablecer la confianza como vehículo para la reactivación del turismo, la recuperación económica y el desarrollo de nuestro país, y en particular de Cancún. El también directivo agregó que nuestro compromiso en la apertura del turibús es asegurar las mejores condiciones de higiene y seguridad sanitaria, que brinden tranquilidad a los turistas al momento de conocer y disfrutar de Cancún. Por otra parte, prestaremos atención en acelerar la recuperación de la economía turística en corto y mediano plazo. Ante la reactivación gradual de los servicios y el total apego a las estrictas medidas sanitarias, el circuito turibús centro saldrá de la terminal de autobuses ADO de Cancún, donde la gente podrá adquirir sus boletos con un costo de 100 pesos mexicanos al interior de esta, en los módulos de Miescape. El brazalete da la opción al turista a conectarse a la ruta zona hotelera en el punto de la Marina Town Center, recorriendo emblemáticos lugares como Callejón del Pescador, Zona Arqueológica Almeco, Parque Crucero, entre otros. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 26 grados centígrados con una mínima de 21 grados, con uno más del 69%, con probabilidad de lluvia del 10% y con o usé el 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. ¡Qué rico! Dándole vida a la vida, presentó.